Bueno compañeros, muy buenos días. Vamos a dar inicio con esta sesión del Consejo Campeonial de Coordinación Institucional. Agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Vamos a iniciar primeramente con las palabras del señor alcalde, don Carlos Cascante. Así que lo vamos a invitar a pasar aquí a frente. Muy buenos días, estimados funcionarios de la municipalidad, representantes de cada una de las instituciones que hoy nos representan, los compañeros de la Universidad de Costa Rica, lo que es el proceso SICAP, que está ayudándonos a desarrollar el plan de desarrollo cantonal. A cada uno de ustedes les agradezco muchísimo que hoy se presenten, igual ya estoy tomando la lista de instituciones que faltan, porque habilitamos este consejo con la fiel idea de que igual lo requiere, tenemos que trabajar juntos. conversamos ayer en la red del PANI, el problema que tenemos de desarticulación, pues ese fenómeno se sigue dando en todos los cantones, a nivel institucional, cada quien dentro de sus rectorías o dentro de sus competencias y facultades, cada quien jala por su lado. Esto realmente tenemos que enderezarlo y ese es el gran propósito de este consejo, que unamos esfuerzos, los recursos son muy limitados, cada vez son menos y las necesidades son mayores. Los problemas siguen creciendo, entonces solo juntos vamos a lograr desarrollar este canton, que es lo que necesitamos. De ahí que le agradezco el día de hoy a cada uno de ustedes, que con esa seriedad y ese profesionalismo, pues vienen a ayudarnos en este lindo cantón, que es la ciudad de todos ustedes. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a darle la palabra al señor Ordemar Solís para que nos dé la inducción del taller. Bien, bienvenidos y bienvenidas todas a esta sesión del CSCI. La presentación que tenemos hoy tiene la... Primero, es una visión de qué hemos hecho en función de este proceso. Porque no solamente es el CSCI como CSCI, sino la evolución de todo el tema en función del plan cartonal de desarrollo del cartón de Estivás para el 2020 hasta el 2030. Empezamos el año pasado con todo un proceso de discusión con la alcaldía, para ver cómo empezamos, cómo tramitamos todo esto. Y decidimos que había varias universidades que podían colaborar con este proceso. En principio, la UCR, la UNA y la UNED. Al final, decantamos por los señores de la UCR y empezamos todo el proceso de contratación. Que nos llevó a tener oficialmente una contratación adjudicada a la Intel SICAF. Y después de esto, empezamos a trabajar con ellos. Este proceso es para tener un proceso participativo con la comunidad de Estivás. Y hoy vamos a tener dos cosas, dos objetivos en esta reunión. Mostrar los resultados de la consulta ciudadana sobre las principales necesidades y problemáticas cantonales. Según distrito, para alimentar el proceso de diagnóstico, el plan de desarrollo cantonal y el plan estratégico. Que son los dos objetivos con los cuales vamos a trabajar con los señores del SICAF. El segundo, identificar la oferta de acciones e intervenciones de las distintas organizaciones públicas que desarrollen actividades en el cantón de Estivás. Para atender las necesidades y problemáticas que fueron identificadas mediante la consulta ciudadana. Ya hemos, en una de las sesiones que tuvimos hace unos días con las instituciones del cantón, empezamos a identificar la oferta de posibilidades con las instituciones. Parte del proceso también nos llevó a conformar un equipo de trabajo. En principio, el equipo de trabajo que conformamos está la unidad de planificación, está la directora de Hacienda y el compañero asesor, don Roberto Villegas. Y por parte de la universidad y del SICAF, está doña Melania Núñez, y los compañeros Cristian Calderón y Yesuri Pérez Martínez, y que el otro compañero es Cristian Barquero, que hoy no se encuentra acá con nosotros. Hemos desarrollado varias actividades en todo este proceso, y en principio teníamos el taller de trabajo con los miramos del CSCI, como les decía anteriormente, donde sacamos algunas conclusiones de la posibilidad de aporte de cada una de las organizaciones que fueron estas CSCI. Publicamos una encuesta digital, que está en proceso de recibir información, y que ya tenemos alguna información que nos permite visualizar cuáles son las necesidades, o por dónde la comunidad dice que tiene que ser identificado algunas de las problemáticas comunales. Hemos trabajado en coordinación con la Comisión Técnica del SICAF, en todo este proceso, y hemos tenido ya unas cuatro reuniones con ellos, donde hemos discutido todo el plan de trabajo, que la próxima semana será presentado a la alcaldía, para ser ratificado por el señor alcalde, y una vez presentado ahí, pues, tenemos luz verde para que avancemos con el tema. Y hay una presentación de resultados obtenidos, que la tenemos hoy, algunos resultados de lo que ya hemos elaborado, y es hoy donde los señores del SICAF nos van a alimentar este tema. Ahora, el compañero Roberto nos va a alimentar con otras partes del proceso. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias por asistir a la convocatoria. A mí me ha designado la Comisión a hacer una motivación. El taller de hoy va a ser un 90% técnico, van a mostrarse resultados, vamos a hablar de planificación, vamos a integrar algunos resultados que ya han venido trabajando las distintas instituciones del cantón. Entonces, empezar diciendo que este plan de desarrollo cantonal que queremos, este al que nos hemos convocado todos a desarrollar, empezó creyendo. ¿Creyendo en qué? Creyendo en que Tibás merece una vida mejor. Todos estamos en esto. Creiendo también que más que desear ese futuro, lo vamos a construir y somos nosotros los encargados de construirlo. Creer que Tibás tiene grandes capacidades y gente luchadora con la que podemos entender este proyecto. Creer también que los tiempos, como decía don Carlos, nos demandan que todas esas capacidades las unamos para desarrollar el Tibás que tenemos. Como punto número dos, en seis etapas, estamos claros que somos todos los que estamos aquí los convocados a hacer este desayuno. Es algo que es inevitable. La historia nos traemos y no podemos dejar ese compromiso por fuera dentro de nuestro momento histórico de construcción. Creemos que los grandes retos y las oportunidades locales las conocemos como equipo de trabajo. También entendemos que esa exigencia con la que hemos emprendido este proyecto tiene condiciones que nos llevan a aprovechar mejor y maximizar estos recursos que tenemos, como decía bien el señor Alcalde. Los esfuerzos deben ser integrados. No podemos seguir trabajando en la mente porque cada vez los recursos son menos y vamos a poder impactar menos si no lo hacemos de manera organizada. Pero esta integración tiene que ser a partir de la ciencia y la inteligencia, o sea, de esa capacidad para resolver los problemas. Es así entonces como el plan de desarrollo cantonal nos lleva a entender que hay una base común con la que tenemos que trabajar y que empezamos hoy para maximizar esos esfuerzos en favor de ese bienestar que todos estamos llamados. Tercero, hay que hacer que esto suceda. La planificación siempre ha sido criticada porque parece ser un instrumento que es más académico que realmente que resuelva las necesidades que tenemos. ¿Cómo podemos conseguir esto? Solamente pensando con efectividad. Es decir, entendiendo bien los retos y oportunidades. Ahorita lo vamos a ver, ya empezamos con ese proceso. Aprendiendo del error y reenfocando la visión. No podemos dejar los errores fuera del contexto de la revisión que necesitamos entre los proyectos. Tenemos también el compromiso de hacernos preguntas y observar objetivamente las respuestas. Tenemos que tener respuesta a las preguntas con las que queremos entrar a resolver los problemas. También estamos llamados a hacer ese frente, digamos, creando lo nuevo sin repetir los errores. Actualizando, digamos, y viendo el futuro con claridad, pero también tomando la determinación de resolverlo de una vez por todas. Como cuarto, diríamos entonces que es indispensable la sinergia. Tenemos que aliarnos. No es solo al salir de esto, sino es a través de la silencia. Porque el ayunar conjunto favorece los objetivos de todos y todos se favorecen con estos objetivos conjuntos. Porque también la cooperación permitirá que ingresamos todos, que todos tengamos una mejor oportunidad de hacer las cosas en las que cada uno les compete. Porque también los beneficios hacia los ciudadanos van a ser mejores. La división lo que está dejando es un desperdicio de recursos. Porque también tenemos riesgos y esos riesgos tenemos que minimizarlos. Y minimizarlos implica trabajar con sinergia. Sinergia. Pero el impacto que queremos solamente se consigue con sinergia. Y este va a ser mayor si lo entendemos así. Si estos grandes retos, obstáculos con los que no hemos podido individualmente tienen que ser traídos a la mesa, el objetivo es que todos lo podamos sacar. Con un compromiso y una determinación robusta. Robusta significa unir las fuerzas que aquí están representadas. Porque el interés y el propósito nos tiene que llevar a una visión nacional integral. Porque tenemos que compartir valores ciertos, institucionales, pero también tenemos que desarrollar nuevos valores a partir de este conjunto. Porque también tenemos que elaborar y trabajar y luchar con objetivos comunes de mayor alcance. Las imposibilidades individuales nos están recicadas para desarrollar estos siguientes puntos. Muchas gracias. Buenos días. Antes de comenzar, bueno, mi nombre es Melania Núñez, yo soy consultora del SICAP, soy socióloga y psicóloga, y trabajo también como profesora en la Escuela de Administración Pública. Entonces, junto con los compañeros del SICAP, que ahí está Cristian y Yesuri, debe estar por acá afuera y ahorita se nos incorpora, pues vamos a estar facilitando este proceso de articulación y de construcción pública del plan de desarrollo cantonal a largo plazo, y apoyando también el plan estratégico de desarrollo municipal. Como ustedes bien saben, porque todos y todas tienen mucha experiencia en el trabajo, digamos, en la articulación institucional y de esfuerzos entre lo local y lo nacional, es una tarea que no es nada sencilla. Particularmente nos hacemos cargo de una agenda compleja, de problemáticas y necesidades, pues que ya son muy viejas, todas las conocemos en realidad cuando uno hace consultas ciudadanas, que es lo primero que les vamos a presentar, pues no se lleva demasiadas sorpresas, tal vez sí, identifica sus direzas que pueden hacer que uno como cliente mejor sus estrategias. Pero quizás antes de empezar, como nosotros somos relativamente nuevos en este espacio, tal vez ustedes se conocen entre sí, pero a mí me gustaría muchísimo, sí, por favor, nos indicar su nombre, qué institución tiene, y bueno, de esta manera, pues tal vez tenemos un mejor panorama de cómo estamos por acá. Entonces, podemos hacer el micro con el problema, ¿verdad? Empezamos, bueno, el nombre, ya lo conocemos. Buenos días, mi nombre es José Lumaño, soy la directora del Ministerio de Salud y la directora de Salud. Buenos días, soy Fíjela Pírez, ¿cuál estamos en la Municipalidad de Tivacá? Puerto Mar Solís, de la Municipalidad de Tivacá, de la Municipalidad de Tivacá. arquitecto Luis Araya, obras públicas, Municipalidad de Tivacá. Buenos días, Roberto Villegas, Alcaldía. Buenos días, señor Pésar Palita Barrante, soy promotora social de Dinado. Buenos días, Aymara Espinoso Larte, de la Oficina Supremional de San José, Sinex San José Minario. Buenos días, mi nombre es Isabel Camacho, yo soy el secretario de Superficio del Circuito 04 de Inglaterra. Buenos días, mi nombre es Katia Bones, vengo del IAFA, del área de prevención. Buenos días, mi nombre es Francis Cruz, colega suya, socióloga y psicóloga, del PAN de Tivac. Buenos días, mi nombre es Marilos de Tadillo, soy la presidenta de la Unión Cantona de Asociaciones de Tivac y de la Asociación de Desarrollo de Jardín. Buenos días, Carlos Salas, coordinador de gestión social de la municipalidad de Tivac. Buenos días, Ramón Camacho, coordinador de catástrofe de la municipalidad de Tivac. Buenos días, arquitecta de Orina Madrigal, directora de gestión urbana de la municipalidad de Tivac. Buenos días, Ingrid Sandoval, coordinadora de gestión ambiental de la municipalidad de Tivac. Buenos días, mi nombre es José Luis Cojado Pacheco, encargada de prensa y comunicación de la municipalidad de Tivac. Buenos días, soy Mayden Reyes, encargada de la oficina de la mujer de la municipalidad de Tivac. Buenos días, soy Sandra Mora, directora de CIEMP de la municipalidad de Tivac. Buenos días, yo soy la mujer encargada de la municipalidad de Tivac. de CIEMP que ya están a 12. Buenos días, Mayden Madrigal, unidad técnica bien de la municipalidad. Buenos días, Roberto Urán, de la municipalidad de Tivac. Buenos días, Buenos días, María Rodríguez, de la dirección administrativa del ministerio de Economía. Buenos días, Luis Daniel Barrantes, unidad de Tivac. ¿Está tocando? ¿Está tocando? ¿Está tocando? Buenos días, mi nombre es Keiko Ortiz de Keire y soy de Mía Plano. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Tenemos, bueno, buena participación de la municipalidad de Tivac y tenemos también el apoyo de contrapartes institucionales y también de la unión catonal. antes de seguir, quiero darles las gracias porque puede ser reiterativo a veces y a veces hasta suena un poco bueno cuando uno le da las gracias a la gente por hacer lo que corresponde a su trabajo y sin embargo hay una diferencia que ese es un factor humano que siempre hay que chinear, lo digo yo, ¿verdad? porque es como mejor con lo que contamos. Al final, no se trata simplemente de funciones y responsabilidades, sino de vocación de servicio, de compromiso y para eso contamos con todos ustedes, para eso también nos ofrecemos nosotros como CICAP con esta alianza, digamos, entre academia, municipalidad, instituciones y ciudadanía para hacer una vez más un ejercicio de planificación para el desarrollo local. Esto tampoco es nuevo, tampoco es nuevo en TIVAS, no es nuevo en ninguna otra parte. ¿Qué podemos hacer diferente? Bueno, que hagamos un plan con el que nos sintamos identificados y un plan con el que nos podamos comprometer para construir aquellos cambios que sean significativos para nosotros, que sean viables, que sean posibles de realizar y que sean también relevantes para la población a la que se sintimos en última instancia. Desde esa lógica es que nosotros adaptamos como ejercicio de planificación razonable que debemos hacer con un reconocimiento tanto de los recursos locales, de todos estos proyectos y actividades en las que ustedes participan de manera directa o indirecta y también del sentir ciudadano con respecto a cuáles son las necesidades. Para eso hicimos una consulta que va a seguir alimentándose todavía pero de la cual hoy les vamos a presentar resultados preliminares. Para eso, Cristian. Bueno, buenos días. Como dice Melania, la consulta se abrió la semana anterior y esa semana y al momento actualmente tiene 180 respuestas próximamente y nosotros la cortamos el martes en 149 respuestas. Entonces, digamos que estábamos en la cantidad que hay ahorita pero igualmente va a estar abierta en estos días para obtener respuestas de la gente. Bueno, como les decía, 149 respuestas. ¿Solamente van a ser redes sociales para hacer respuestas? Originalmente debería haber hacer también un sondeo o tipo entrevista a la gente de la comunidad que también está contemplado. Entonces, como es el plazo de consultar y estar amplio, también podríamos también valorarlo el tema de desarrollarla como estaba planeado, hacer también entrevistas a la gente de la media. Y es como una, lo hablábamos anteriormente, es como una dinámica, digamos, similar a lo que se va a trabajar ya propiamente para los desarrolladores de los talleres de consulta participativa por distrito, por sector, donde ahora sí se va a consultar, digamos, a la gente en talleres. Es como un sondeo que estamos viendo, pero la idea también de ir a la calle estaba contemplada y podemos valorar el deber de verlo por ahí presente. Ok, la división entonces de respuestas ahí lo tenemos por distrito, la que obtuvo más respuestas, de las personas que obtuvieron más respuestas fue la gente de San Juan, el distrito de San Juan, y el de menor respuesta fue el agente 3 y con su respuesta. Ok, hicimos una de adquisitiva por cada una, ahí se ve un poco cortado, no sé si lo podrían subir ahorita un poquito la parte de abajo. Enganché el puñorente, la edad promedio de las personas que lo escondieron era de 97 años, de esas personas, 13 eran mujeres, 4 eran hombres, y hicimos una agrupación de las distintas necesidades que la gente nos decía. El cuestionario, tal vez algunos no lo revisaban, tenía tres preguntas, la primera era que la gente identificara cuáles eran las principales necesidades problemáticas que él, esas personas identificaban en su propio distrito de presidencia, y posteriormente la idea era que identificaran qué tipo de proyectos pensaban ellos que se podían desarrollar para tener esas necesidades, posteriormente vivían las decisiones de donce en las generales, pero básicamente la idea era que la gente pudiera de forma muy abierta decir que estaba mal en el cartón, entonces una vez que obtuvimos ese corte de las respuestas que les comentaba, hicimos un análisis, una agrupación de las respuestas, identificamos ocho grandes necesidades que ahorita vamos a retomar para la gente de Inábil, por ejemplo en el distrito de Alcerno Llorente lo que más señalaba era el tema de seguridad, de delincuencia, de robo, de indigencia, el tema de relación entre la ciudadanía y la municipalidad o la institución a nivel general en el cantón, patologías sociales, por ejemplo el tema de adicciones o conflicto de riesgo de las personas y aquí abajo tenemos otros temas de infraestructura vial y exclusión social y deterioro urbano y seguridad vial son digamos los que se cientificaron de la consulta de respuestas que se sintieron en la alta de Alcerno Llorente después de cinco esquinas básicamente la misma dinámica la edad promedio de las personas que se sintieron 33 años respondieron 10 mujeres y 8 hombres y como les decía las necesidades identificadas como las agrupamos realmente hubo necesidades que se sintieron en todos los distritos hubo una que otra que fue específica en cada distrito muchas gracias este esto es cinco esquinas pero por acá entonces ya aquí en cinco esquinas estaba el tema de exclusión social y contaminación de intenciones ambientales que no se señalaba tanto en el que moderne ahí ya por ahí se metía la parte del tema ambiental es una de las esas todas son las que se diferenciaban del distrito anterior después tenemos Colima la edad promedio de 43 años se suponieron 25 mujeres 7 hombres y con respecto a las necesidades se repiten las mismas que en los distritos anteriores no hay ninguna digamos no identificamos ninguna que hiciera diferencia o se saliera digamos de esa categoría que identificamos brevemente después en la edad 13 acá teníamos un promedio de 44 años porque ya fue la edad persona más baja con 8 personas 3 mujeres y 5 hombres y bueno acá identificamos las categorías de igual manera pero si lo lo señalamos digamos el tema de seguridad y delincuencia es uno de los que más se señalaba o también en el tema de propuestas de proyectos en el distrito era uno de los que más se comentaba en las despuestas entonces esa era como una característica que identificamos por ahí ok en cuanto al distrito de San Juan que fue el que más dio respuestas 43 años de edad provee de las personas que lo respondieron de ellas eran 47 mujeres y 27 hombres y en general las categorías que identificamos también con temas de seguridad que es una de las principales que se resume en todos los distritos temas de contaminación ambiental las patologías sociales también está el tema de exclusión social la inseguridad la inseguridad vial el interior urbano la relación entre ciudadanía y la institución y el tema de infraestructura y equipamiento social que también es un elemento común en los distritos que identificamos ok ese análisis como les decía el formulario de consulta ciudadana de las necesidades y las propuestas de iniciativas y proyectos que la gente pensaba o creía que se pudiera desarrollar en el cantón para hacer esa necesidad no sirvió para identificar cinco grandes categorías de acción que son muy preliminares estamos todavía en este proceso de inducción a lo que va a hacer posteriormente la definición de los medios de desarrollo pero nos permitió identificar cinco grandes áreas en las que la gente identificaba tipos de proyectos también para trabajar y se trabajaría también con una oferta que pueden tener ustedes como entonces las cinco categorías eran bienestar social y seguridad tema de calidad ambiental participación económica y competitividad ordenamiento urbano infraestructura y movilidad y la organización de sociedad e institucionalidad entonces eran las cinco categorías que identificamos y a su vez dentro de las categorías logramos identificar líneas de acción con base en las líneas de acción o proyectos que la gente proponía en la consulta entonces vamos a presentarles algunas de las líneas de acción no todas porque normalmente algunas son algunas categorías son bastantes pero las principales las que logramos resumir acá es un comentario ok ahora en la primera línea de acción que sería sobre bienestar social y seguridad algunos de los proyectos que se proponcieron un calendario oficial de actividades de interés comunal programas para adultos y adultos mayores también el momento de la permanencia en el sistema educativo proyectos para asegurar la accesibilidad universal ya sean en aceras rampas áreas de un público entre otras el empoderamiento de las mujeres a través de algunos talleres y cursos de temas no tradicionales también se tiene lo que es el aumento de la vigilancia policial ustedes observaron mi video al inicio lo comentan mucho los vecinos de la comunidad más presencia patrullas tener sedes y acciones y también el plan de atención de personas en situación de calle la lógica que nosotros queremos ir como Armando es la de correlacionar las necesidades y las líneas de acción que han sido planteadas propuestas por la ciudadanía con un ejercicio de revisión de indicadores y de lectura digamos de la realidad a la que estamos haciendo referencia o la que queremos intervenir de manera que podamos ir calibrando cuál es el nivel de esfuerzo que se requiere para atender esas situaciones que son sensibles desde la perspectiva de la población entonces por ahí hemos ido empezando a construir una materia de indicadores que nos den cuenta digamos como de la situación actual de nuestro mandón en relación con estos temas sensibles para la ciudadanía encontramos por ejemplo como un referente fundamental para comprender qué está pasando y cuáles son nuestros retos del desarrollo la posibilidad de usar el índice de desarrollo social de Miedelplan que fue actualizado recientemente en ese sentido aquí tenemos los datos de los distritos y el valor también del índice a nivel cantonal podemos ver que en términos generales pues la tendencia tampoco es sorpresiva ¿verdad? tenemos unos sectores que califican como un nivel de desarrollo alto y más en promedio califica como un nivel de desarrollo medio y tenemos sectores como un nivel de desarrollo bajo aquí tenemos el contraste entre el distrito Anselmo Llorente y León 13 que representarían los puntos extremos ese indicador resume muchos factores que nos interesan en esta agenda posible de bienestar y desarrollo social y seguridad que tienen que ver con acceso a servicios que tienen que ver con acceso digamos a condiciones de vida que tal vez son mejores indicadores para entender las necesidades socioeconómicas de la población que simplemente un dato como el ingreso ¿verdad? porque no dan cuenta de cómo se usa ese ingreso cuál es el nivel de acceso al conocimiento y la posibilidad de integrarse y participar activamente en la vida social y económica por otro lado para poder hacer esta priorización de necesidades por distrito nos parecen útiles estos indicadores sobre las necesidades con relación a la vida saludable y a los bienes y servicios que tienen que ver con el bienestar cotidiano de nuestras familias de la gente que vive en nuestro cantón podemos identificar en estos datos también la misma tendencia con respecto a la gravedad de situación en algunos de nuestros distritos como es León 13 ¿verdad? y la mejor situación relativa que se dan en casos como San Juan y Anselmo y Llorente hay una correlación evidente entre la dificultad de satisfacer necesidades básicas pero hay otros temas que vamos a ver después que tienen que ver con seguridad indicadores fundamentales también tendrían que ver con la escolaridad promedio y el porcentaje de población con secundaria y más estos considerando digamos el nivel de formación y de posibilidad de inserción en mercados laborales a partir de un mejor acceso a la educación la escolaridad promedio en el cantón de activas es de 10 años o sea el ciudadano promedio nuestro a lo más que llega ¿verdad? sería a 10 años de educación esto se aleja digamos de lo ideal ¿verdad? en términos de una economía competitiva de un capital humano que se pueda insertar en mejores oportunidades y que también dado ese perfil ¿verdad? pueda defenderse de toda la complejidad económica ¿verdad? y de repente salir o no caer en condición de pobreza tenemos condiciones extremas ven que nos falta más de casi un 30% de población que nos termina en el colegio ¿verdad? eso significa que son este 30% de personas que ya tienen muy limitadas las posibilidades de insertarse en un mercado laboral no todo depende de un título lo sabemos ¿verdad? pero ayuda un montón y necesitaríamos como realmente asumir el reto que supone la conclusión de esta etapa formativa y la complementariedad con otros programas de formación técnica o profesional esto para tener una economía más competitiva que es uno de los grandes retos de nuestro cartón como un factor fundamental para la paz y la seguridad social ¿verdad? y la sana convivencia hemos ido tomando conciencia como sociedad de la importancia de los factores que tienen que ver con recreación cultural y vida saludable ¿verdad? y en ese sentido pues no hay muchos indicadores o no hay muchos datos por lo menos nosotros no pudimos capitalizarlos hasta el momento que nos puedan ilustrar bien esta tendencia pero sí sabemos que las condiciones de acceso a actividades culturales recreativas ¿verdad? a espacios para no sé espacios de convivencia sana ¿sí? son bastante limitados y en espacios urbanos caracterizados por una altísima densidad de población como ocurre en Divás donde también se da mucho la dinámica de ser un cartón de paso la mayoría de la gente trabaja afuera hay poca vida comunitaria ¿verdad? pues estos son criterios muy sensibles criterios a los que creemos bueno la ciudadanía también parece estar de acuerdo con nosotros por lo menos desde este sondeo inicial y creemos que también desde la priorización de proyectos que nos han compartido hasta ahora hay reconocimiento generalizado que es un tema fundamental para mejorar el nivel de desarrollo local bueno aquí tenemos datos actualizados en 2018 sobre la incidencia de algunos de los principales delitos que se registran en el territorio cantonal y como nota señalar que son niveles que han venido a mostrar bueno las tendencias van a ir mucho año con año ¿sí? hay una tendencia generalizada a que la situación de la seguridad se ha venido complejizando esto es un factor que trasciende las capacidades de control digamos del gobierno local incluso a veces del país ¿no? pero no es un tema del cual no podamos hacer nada son cosas que podemos intervenir desde diferentes frentes y tanto con el tema como del desarrollo social en este caso la capacidad de sinergias que comentaban también temprano es fundamental para poder mejorar estos datos ahora ¿qué nos interesa? porque bueno si nos ponemos a ver tanto uno por uno tal vez lo único que hago es aburrirlos a mí lo que me parece interesante ver acá es la correlación que hay entre los niveles de incidencia de delitos los niveles de desarrollo social de los distritos ¿verdad? y los retos de inclusión social que cada uno de ellos nos plantea como somos un cantón pequeñito pero lleno de gente ¿verdad? aquí la clave es saber cómo logramos aprender a vivir mejor todos juntos en un espacio saturado ¿verdad? cómo hacerlo más amitable más digno y más seguro este es uno de los temas fundamentales para la ciudadanía no sobre activas en muchas partes ¿verdad? pero en nuestro pedacito de nuestro espacio de intervención posible aquí nos dan algunas claves importantes ¿verdad? no se trata de quedarse pensando solo en los números sino de pensar bueno ¿cuáles son todos esos apoyos que nosotros podemos dar? ¿cuáles son esos esfuerzos que podemos juntar para empezar a cambiar estas cifras de tener el crecimiento de algunos de estos indicadores y divertirlos ojalá en algún momento muy bien ahora con lo que respecta a la línea de acción que se refiere al ejemplo ambiental tenemos proyectos como sería mejorar la educación ambiental acciones para el bienestar animal como la promoción el control parques para perros también tenemos el fortalecimiento del reciclaje una promoción una devolución horarios de recolección centros de acopio controles de los botaderos de basura control de contaminación zónica y planes de atención de emergencias recuperación todo lo que tiene que ver con reforestar el mantenimiento de las zonas verdes y de los terrenos baldíos y por último plan para disposición y tratamiento de aguas negras otra de las reflexiones que consideramos importantes rescatar es que bueno es muy difícil cuidar algo que no se quiere y es muy difícil querer algo que no se vea bonito que no se vea agradable que no te hagas sentir cómodo entonces quizá hay que hacer un esfuerzo cuando nosotros decimos hay que construir ciudadanía hay que construir mejores relaciones entre la institución y la población lo cual es obviamente un pilar fundamental para la democracia y después vivir pues no solo se trata de las charlas de ir a las charlas de promoción de derechos y de fomentar la conciencia cívica y tal eso también pero se trata de cuidar lo que es de todos de cuidar lo que es patrimonio común se trata de cuidar esos elementos que en Tibás de como que han perdido un poquitito como de presencia digamos lo que son zonas verdes lo que son áreas buenas de protección de ríos y quebradas tenemos niveles de presión ambiental que se expresan en conflictos y tensiones ahí están los niveles de densidad de población que les comentaba antes estamos hablando que lo mínimo son seis mil habitantes por kilómetro cuadrado eso es un montón y eso es en San Juan de Tibás y ahí son menos no porque haya menos gente sino porque hay un montón de comercios y hay un montón de instituciones y establecimientos entonces tenemos por ejemplo que en León 13 que es un espacio no sé cuál es la extensión de León 13 punto 7 punto 7 17 mil por kilómetro cuadrado ustedes saben lo que es ese montonente ustedes han estado en su casa y llega toda la familia a visitar y la necesidad es muchísimo mayor claro esto está hace unos años porque la proyección sí esta proyección nos da a 50 mil habitantes no la realidad es que ya estamos alcanzando casi los 90 mil la necesidad de cargos de tibas supera ya los 10 mil más o menos o sea es realmente complicado imagínense lo de verdad yo digo si en nuestras casas cuando llega toda la familia a visitar el cumpleaños de la abuela por ejemplo dentro de un ratito todos los chiquillos se van a estar peleando y las mamás en consecuencia y los papás también imagínense nosotros conviviendo en espacios pequeños y en espacios donde no se cuenta tal vez con las condiciones de satisfacción de esa demanda ¿sí? claro que emergen un montón de problemas y algunos de los que la gente nota de primera entrada son la inseguridad que ya lo comentamos ¿verdad? y también este aspecto visible de la ciudad esta cara con la que se presenta en la cual aparecen problemas como puro cemento puros rótulos puros cables ¿verdad? una cosa que se siente como necesidad de embellecimiento urbano ¿verdad? aquí hay algunos datos que cobertura boscosa y cuando hablamos de bosque es una aspiración más que una realidad porque de lo que se trata son de zonas ¿verdad? de protección de ríos y quebradas que están bastante deterioradas ¿verdad? y que valdría la pena pensar en esfuerzos de recuperación algunas zonas de cultivo que ya mencionan también esta es información del plano regulador ¿verdad? pastos y pastos con árboles tampoco exactamente como la parte más de mayor valor ambiental que podamos pensar chebrales y tacotales y un montón de sueldo urbanizado sueldo urbanizado no tendría por qué ser sinónimo de mala calidad ambiental pero sí por lo general de escuro cemento y permeabilización y presión sobre el ambiente sí bueno de la siembra que hicimos en las líneas hay como tres arbolitos buenas bueno esa información de las áreas cultivos y todo eso esa información fue el plan regulador eso fue una información del 2008 ajá muchas informaciones desactualizadas por ejemplo los cultivos permanentes donde está actualmente GEPA no existe entonces el área urbanizada del Tivás puede alcanzar ya el 85 90% entonces sí y esas zonas y como es dos cosas generalmente son zonas de protección que aunque esté aunque esté el 10% ahí generalmente son zonas invadidas entonces también hay que hablar de eso es 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 invadida es una zona de protección que muchas veces son zonas de alto riesgo o polarizamiento pues eso es que no están ocupados básicamente y sí también de parpaso y todo eso es ha bajado significativamente gracias por la información después vamos a ir a buscarnos a todos los que tienen datos actualizados para nosotros incorporarlos en el ejercicio voy para allá definitivamente los retos que esto supone el nivel de urbanización que supone Mocentriba son muy grandes muy bueno el aporte de compañero Alberto de hecho toda la presencia municipal aquí no es para ellos hacer barrio es precisamente para que hagan todas las observaciones porque al final van a ser los encargados de cada una de las áreas particulares así que poniendo atención vamos a ver cómo es para aportar digamos en relación a la como hoy bien los vecinos por lo más desde el punto de esta de salud con la parte estadística poblacional y los problemas que le decimos en el ministerio digamos nosotros manejamos cada año más de que tenemos denuncias de todo tipo en la parte ambiental que nos toca y al final el estudio que hacemos en muchos son formar las relaciones que lo decimos al final es un pleito vecinal que tienen una denuncia en salud porque recurren a eso para hacerle para poner límite al malestar pero al final el mismo hacinamiento la misma presión que ustedes están señalando lleva a que los vecinos se agotan emocionalmente estamos hablando de factores de ruido de malas prácticas de uso del tiempo que hay gente que se duerme muy tarde o no duerme y otros que sí en fin son factores que revelan qué tan diferentes somos pero cuando estamos muy cerca de esas diferencias se pueden tornar difíciles de manejar y llevar a problemas de todo tipo entonces no hay un problema que pudiéramos aislar todos están relacionados en el sentido de una ciudad cargada muy cargada de gente y de las situaciones que se presentan al interactuar toda esta gente ahora que necesitamos organizar mejor porque no vamos a hacernos menos no vamos a reducir la cantidad de personas y tampoco se van a desaparecer los problemas pero tenemos que ver cómo organizamos este berenjenado ¿sí? aquí otro dato es comentar que ha mejorado bastante los indicadores aquí no se refleja también pero los indicadores en cuanto a gestión de residuos ¿verdad? han mejorado bastante en el cantón debo decir como nota técnica ¿verdad? que yo soy de Tibás entonces yo me acuerdo hace un montón de años mi papá furioso por cierto con la muni porque el servicio de conexión era pésimo y mi papá debo decir ya murió entonces no pueden decir nada más él iba a dejar la basura a la muni como un acto de protesta a mí me da mucha vergüenza y me pareció muy feo que lo hiciera pero él no me iba a hacer caso creo que esa situación ha sido completamente revertida sin embargo necesitamos mejorar los hábitos de saneamiento en las calles en los espacios públicos ¿verdad? y promover una mejor una cultura de mejor uso de recursos ¿verdad? entre eso reutilización reciclaje ¿verdad? y disposición adecuada a los mismos un reto fundamental pero que trasciende la capacidad del gobierno local es el acertarillado sanitario ¿verdad? es algo que nos preocupa a todos porque de eso depende mucho del equilibrio con el recurso hídrico ¿verdad? por lo pronto podemos mejorar algunas prácticas ¿verdad? para no contribuir a la inclusión de estos problemas aquí tenemos un indicador resumen de la calidad ambiental que es elaborado por el observatorio de desarrollo de la UCR y nos dicen que este año lo actualizan ¿sí? este indicador es bastante integral y yo creo que sí da un muy buen reflejo digamos de las condiciones ambientales de un territorio como ven tienen varios ejes y lo que podemos ver más que los valores en sí mismos vemos las posiciones son comparativos cantonales ¿verdad? entonces a nivel de cantón tibás estamos en la posición 58 no muy bien no todo es culpa nuestra ¿verdad? pero definitivamente hay situaciones que podemos mejorar ¿cuáles son los puntos más sensibles? la organización de servicios institucionales para atender las problemáticas la capacidad vamos a ver por otro ese tema fundamental la reducción de la vulnerabilidad es un tema importante ¿cómo atender todos estos riesgos que tienen que ver con zonas de deterioro urbano y esta presión digamos en las zonas en las que hay riesgo de deslizamiento la contaminación de los ríos y las quebradas por diferentes factores ¿verdad? bueno en este tema por ejemplo lo que se había reflejado no en este perdón capacidad social e institucional es la temática del plan regulador que ahí luego necesitamos actualizar cuál es el estado actual porque es un elemento que se considera esencial para poder articular respuestas integrales a esta problemática vamos a leer económico bueno algunos proyectos que se plantean en el eje económico serían bolsa de empleo creación de cuentas de trabajo de oportunidades económicas un encadenamiento productivo el mercado municipal incentivos en la activación comercial siente de exposición de productos de emprendimientos y artesanos y el fomento a las alianzas público-privadas ok en este punto es una lástima no poder compartir digamos ¿te devuelves? perdón no poder compartirles todo el detalle como de las ideas locales porque hay unos que me parecieron geniales y hermosísimas y ahora se las comentaba a los compañeros pero si quiero llamar la atención sobre este tema algunas personas planteaban pues más que más que todo se trata de asegurar que el entorno empresarial se sanee un poco y eso ya parecía que no dependía tan solo de incentivos económicos per se sino de velar por la seguridad para que hubiera más confianza digamos en ir y hacer compras por decir algo tan sencillo como un apoyo que necesita el comercio o sea que aquí vemos nuevamente como esto se articula con el eje de seguridad y también que lo vamos a ver después con el tema de trámites que tiene que ver con relación institucionalidad ciudadanía a veces pensamos que todo se trata de crear fuentes de trabajo o incluso ahora lo conversamos temprano de dar subsidios ¿verdad? de dar becas pero a veces es permitir que la gente desarrolle sus actividades en entornos seguros y fomentar esa competitividad en torno a eso sí perdón eso más que todo para ustedes perfecto Alicia el próximo lunes ya vamos a inicio a un convenio entre el MEIC el IFAN y el Consejo de la Promocion a Competitividad donde se van a a simplificar por reducir los tiempos de tres trámites de cinco ok vamos a empezar pero ya está el convenio listo y es donde se empieza el MEIC el MEIC el IFAN y el Consejo de la Promocion de la Comunicidad ok excelente noticia porque es un tema que también como es de vínculo directo con el ciudadano o sea es algo que percibe directamente ¿verdad? son súper sensibles en la sensación del bienestar ¿verdad? y inciden un poco en el ritmo de la actividad la confianza que tienen y esto bueno es un efecto positivo tenemos también algunos datos para ilustrar la dinámica local obviamente siempre nos parece relevante el tema de ¿cuál es el nivel de desempleo? esto está desactualizado esto es una sumatoria entonces en realidad no es el indicador que corresponde vemos la diferencia en los niveles de inclusión económica en los distritos la tendencia podría los valores podrían estar actualizados pero la tendencia sí la tendencia se mantiene como lo vemos en otros indicadores ¿verdad? entonces si nos permite aproximar algunos criterios ¿verdad? y reafirmar lo dicho o sea hay zonas de intervención prioritaria que podrían contribuir a mejorar el clima generalizado en todo el capital estamos hablando de los distritos con mayores problemáticas de inclusión social y económica que vienen a ser el 13 y cinco esquinas conversaba ahora nadie me decía yo no había tomado en cuenta el efecto que va a tener en el desarrollo en los próximos años la situación de movilización de familias de las zonas de precarios ¿verdad? esto en cuanto a la demanda institucional y otros aspectos que van a encontrar un nuevo punto de equilibrio y hay que ver cómo eso nos afecta pero en términos de una reducción relativa de las demandas de servicios ¿verdad? y de programas yo creo que tenemos un contexto de oportunidad que se podría aprovechar ese tampoco con un cierre en el último indicador esto tiene que ver con cuánta gente se integra a actividades económicas o sea no depende de otros económicamente entonces enfoquémonos en este punto como pueden ver acá este indicador lo que nos dice es que por ejemplo en Colima hay 1.8 personas dependientes económicamente de cada persona que trabaja en León 13 hay 1.1 o sea es menos hay una persona dependiente por cada persona que trabaja en ese sentido ese dato nos revela algo muy interesante es que no es que sean vagos que no vayan a trabajar es que posiblemente los niveles de actividad en los que se involucran tienen muy bajo ingreso o son muy inestables o son informales y en esas condiciones es muy difícil poder salir adelante en la vida importante estos datos para comprender las áreas en las que estamos interviniendo y de identificar algunas cosas y desde allí poder orientar mejor lo que tenemos que hacer bueno indicadores de competitividad económica usamos el índice de competitividad cantonal que también está pues me hace más actualizado pero nos da una visión válida de cómo estamos ¿sí? con mayores o menores cambios en el corto plazo TIVA se presenta como un cantón bastante competitivo no se trata simplemente de que nuestros indicadores estén bien ¿verdad? pero en comparación con otros estamos bastante bien y eso también a veces hay que tenerlo en cuenta porque es más fácil fijarse y verlo malo ¿verdad? y no tanto reconocerlo bueno entonces estamos en la posición número 11 en el índice de competitividad cantonal y es que como todos sabemos TIVA tiene condiciones óptimas en tanto la ubicación en la que está en tanto acceso a conectividad a infraestructura bueno tenemos un montón de carros pasando por TIVA pero tenemos muy buena infraestructura vial ha mejorado bastante por cierto tenemos muy buen acceso a internet que es un factor fundamental en la competitividad las telecomunicaciones digamos no fallan tenemos acceso a servicios bancarios y a un montón de elementos ¿verdad? servicios educativos también que nos convertirán ahora las compañeras tenemos una amplia oferta educativa tenemos una plataforma de servicios bastante amplia y todo eso contribuye a la competitividad ¿en qué temas debemos mejorar? bueno un poco otra mitología que por dicha llamamos para eso que va a mejorar mucho el tema del gobierno local el tema de las evaluaciones ambientales por permisos de construcción el control de algunas actividades que se están desarrollando sin una adecuada fiscalización retomando el tema de necesidades se hablaba del incremento de cuarterías ocupaciones ilegales en algunos terrenos fenómenos más pequeños y como de cuentagotas pero que a la larga hacen problemas grandes tenemos tenemos también la necesidad de mejorar el nivel creo que sigue no bueno se los comento es el nivel de uso de las TIC porque si bien es cierto podemos tener acceso y tener en todos los territorios nacionales ¿verdad? y en ti vas a tenerlo así como garantizan todas partes y va a tener para que lo usemos y lo usamos para meternos a Facebook a ver menos pero la despedida no va a contribuir demasiado en la calidad de la actividad económica que desarrollamos cuando hablamos de una economía competitiva nos referimos a que sea a que tenga un valor agregado a que tenga posibilidad digamos de articularse con un mercado más amplio para que le dé sostenibilidad y le dé digamos un buen nivel de inserción y para esto hoy en día se requiere mucho un componente de la innovación entonces temas como acceso a educación inglés capacidades técnicas uso de tecnologías son fundamentales en el tema de la competitividad económica y más tienen muchos recursos y hay bastantes empresas por ahí tendríamos el dato actualizado de cuántas actividades y de qué tipo se dan y eso podría utilizarse como una plataforma para apuntar al desarrollo local gracias con lo que respecta a la línea de ordenamiento urbano infraestructura y movilidad tres proyectos importantes que se mencionaron fue las ciudades inteligentes la erradicación de tuburios y el control de ocupación ilegal en zonas verdes y terrenos baldíos en este caso pues recuperamos algunas de las necesidades locales y las cosas que la gente propone para mejorar la situación del área aquí rescatamos los temas del nivel de hacinamiento que se presentan en algunos sectores como decía la compañera también cómo incide esto directamente en temas de seguridad de los niveles de porcentaje de hogares en condición de hacinamiento con los datos del 2012 que nos decía el señor alcalde que se han disparado un montón más ya en este momento tenemos un 8.9 en León 13 en precario 12.4 en 5 esquinas 8.1 en precario no tanto esas son condiciones de vida realmente difíciles y son no solamente las no nos referimos solamente a la condición del individuo en su vivienda de condiciones precarias sino que no nos referimos a condiciones barriales que por la sumatoria de las problemáticas individuales generan problemas de escala más amplia que ya reclaman la atención a nivel generalizado estos son datos que nos orientan muy bien con respecto a dónde se requiere mejorar la agenda de ordenamiento urbano y apuntar a los esfuerzos de coordinación con instituciones para mejorar acceso a vivienda y condiciones dignas de habitabilidad tema de movilidad no se agota este tema con ver en qué y a dónde trabajamos nosotros y hacia dónde nos desplazamos porque tenemos un truco de tránsito permanente sin embargo son datos interesantes tenemos alrededor del 40% de la población que trabaja a nivel interno en el campón y un 60% que sale todos los días a trabajar bueno esto significa que se suman mucho a estos desplazamientos a este flujo vehicular tal vez la cantidad no sería tan problemática sino tan sino más bien los patrones de desplazamiento qué tipo de transporte usan el transporte público el transporte compartido opciones sostenibles el transporte pero sabemos que la mayoría de la gente que puede pues se desplaza en su propio carro hasta para ir a la pulpería y esos son temas que inciden y complejizan el tema de la movilidad urbana en Tibás uno de los aspectos que va a salir más reducido y sobre todo en San Juan es el tema del uso de las vías públicas como parqueos y zonas de estacionamiento que obstruye el tránsito y es percibido directa y cotidianamente por todo el mundo como un punto de mal funcionamiento entonces también hay algunas cositas que no requieren como reformas estructurales pero su implementación es completa muy bien ahora con la última línea de acción que se refiere a lo que sería la relación entre la institucionalidad y la sociedad varios proyectos que se plantean son la fiscalización de servicios y programas las consultas ciudadanas periódicas y el fortalecimiento de las asociaciones de desarrollo y la relación con la comunidad gracias bueno aquí entonces nos referimos un poco a como la misma comunidad plantea la necesidad de agilizar los procesos de comunicación organización y fiscalización ¿verdad? para asegurar un ciclo de información que permita organizar bien los recursos y las intervenciones ¿sí? un poco también el tema de la tramitología aquí retomamos del 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 ICC del ICC de Competitividad Cantonal los datos sobre la valoración de la funcionalidad del gobierno se refiere al gobierno central y al gobierno local en general y pues hay bastantes puntos de mejora a considerar uno de eso prefería ser el equilibrio o la capacidad de inversión social que se dé con respecto al gasto administrativo en los sectores institucionales los días para conceder patentes comerciales ¿verdad? que en comparativa parece ser un tema sensible a mejorar y ya lo están interviniendo en términos de el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República también se identifica en algunos temas donde podríamos observar necesidades bueno en estos ejes que aparecen acá podemos decir que hay como necesidad de mejorar el tema de planificación participación ciudadana y revisión de cuentas un tema del que también la ciudadanía ha planteado y que consideramos en la medida en que se dé una mayor proximidad ciudadana institucionalidad incluida la municipalidad pero también las demás ¿verdad? este clima en general sigue viendo se vería mejorado sensiblemente estos son indicadores que nos hablan digamos del nivel de involucramiento de la sociedad en la dinámica política tanto en el ámbito local como en el ámbito cantonal no es una tendencia exclusiva del canton de Tibás ¿verdad? pero es una realidad que es preocupante ¿verdad? estos son los niveles de abstencionismo en las elecciones a nivel nacional y a nivel local son muy elevados si no se pregunta bueno ¿cómo hacemos para que la gente se sienta motivada para incidir en la elección de aquellos que van a estar siendo los líderes digamos en la agenda de desarrollo mucho para trabajar por ahí si vemos los niveles tampoco hay mucha diferencia entre los ámbitos distritales entonces esto es un tema reflexional a profundidad bien la idea con este ejercicio es como un primer vistazo a los diferentes indicadores distritales y cantonales que nosotros vamos a estar utilizando como referentes para alimentar el proceso técnico de construcción de la agenda de desarrollo local que por supuesto va a tener como instrumento fundamental el aporte ciudadano y de los equipos técnicos que vamos a estar incorporando en las etapas que siguen de desarrollo del plan de desarrollo cantonal muy bien vamos a dar un pequeño corte mientras ellos se acomodan todos voy a hacer un pequeño resumen para cerrar esta fase antes de llegar al siguiente taller como lo explicaban los compañeros del SICAP la visión con la que estamos trabajando este plan de desarrollo cantonal es como ustedes lo vieron lo que lo fijaron bien ellos acá es desarrollar en tres grandes etapas todo un proceso constructivo de lo que queremos como cantón en una primera como ustedes vieron hacer un acercamiento a las necesidades a la visión o a la demanda que presenta el cantón desde la óptica del ciudadano pero también desde la óptica institucional ese es uno el ejercicio con 149 personas de la comunidad fue nada más para mostrar cuál es esa primera etapa esto es como un ejemplo de lo que vamos a hacer que como bien explicaba ahora Cristian van a desarrollarse y se les invitaba a don Carlos talleres vamos a hacer visitas a cada una de las instituciones se van a hacer algunos otros vamos a hacer otros instrumentos para validación de esa información entonces esta primera etapa como se mostró al inicio y que el bien lo está aplicando en cada uno de los componentes es una lista una demanda un perfil de aquella gran problemática que se está enfocando desde la necesidad del particular en este caso del municipio o desde la visión institucional a partir de ahí nace la segunda que es constituir lo que van a ser en el futuro los ejes hasta este momento como le explicaba bien doña este Melania lo que se está haciendo es categorizando agrupando todas esas necesidades y ustedes ya lo vieron se constituyeron cinco una vez que esto esté bien identificado que se pueda perfilar como un eje se pasa al análisis de aquellos indicadores índices aquellos indicadores que comiencen a dar más más cercanía o un perfil más detallado de esto que llamamos nosotros el desarrollo algo que queremos conseguir en un tiempo que son 10 años hasta en unas etapas finales que viene toda la planificación que es a partir de los ejes las problemáticas la visión la medición que hacemos con dirigidores y la validación establecer ya lo que va a ser el plan de desarrollo catalán entonces siguen con el siguiente es articulación entre oferta y las necesidades si en realidad el objetivo de esta actividad que vamos a hacer de manera breve es complementar un poco la información que nos presentaron al inicio con respecto a la oferta institucional con las necesidades y los temas que hemos conversado básicamente lo que quisiéramos es que ustedes nos comenten si de lo que está realizando o planean realizar las instituciones con las que trabajan identifican alguna línea de acción que no haya sido señalada como parte de lo que mencionamos o alguna línea de oportunidad de sinergia ¿verdad? para complementar esa esa agenda de desarrollo para considerar digamos dentro de esta primera aproximación y acercamiento entre las agendas de ustedes ¿verdad? y lo que vamos a incorporar en el plan de desarrollo cantonal de la misma manera si consideran que hay alguna información que debiéramos tomar en cuenta en este proceso de construcción entonces básicamente lo que les pediría es a los que gusten que nos comenten de proyectos acciones oportunidades o información importante para atender las líneas que hemos conversado no sé si bueno si me dicen quienes quieren conversar ok yo me voy a bueno ustedes toman nota ok muchas gracias bueno antes de de ese aporte quería hacer es que estaba viendo ahorita la encuesta ¿verdad? y bueno estoy viendo que la encuesta básicamente digamos el grueso son dos preguntas una que bueno es la que se me acaba de pasar ¿verdad? una es que cuáles son las principales necesidades y otra que cuáles son los principales proyectos yo creo que el comentario que decía don Carlos al inicio de que mucha gente no utiliza facebook ni redes sociales también se liga a que muchas personas también no saben identificar lo que es un proyecto entonces yo le puedo preguntar a alguien ¿cuál es el principal proyecto que usted quiere? ah no mi proyecto si yo quiero que me limpien los caños del resto de la casa y a otra persona le podría decir ¿cuál es el proyecto que usted quiere? ah no si yo quiero un polideportivo ¿verdad? entonces si quería consultar a partir de que se construyó la encuesta porque me parece que tal vez se podría aprovechar un poquito más para obtener información más valiosa yo también entiendo que se va a aprovechar los talleres pero un instrumento como este que se está haciendo el esfuerzo de aplicarlo me parece que tal vez podría ser un poquito más sustancioso ¿verdad? por ejemplo se pone una lista de temas identifique los que para usted son los tres principales ambientes seguridad urbanismo bueno obras bueno ahorita no se me ocurre en el social adulto mayor la mujer ¿verdad? la divulgación no me parece que la monil lo que tiene que hacer es divulgación ¿verdad? creo que ese instrumento se podría mejorar bueno desde mi perspectiva yo sé que ustedes son profesionales en eso y me imagino que el documento fue analizado y me imagino que también fue validado bueno en mi caso no había visto el instrumento hasta ahorita que lo estaba viendo pero tenía esa duda de si todavía se puede mejorar el instrumento o si esos vacíos que tiene se van a llenar con el taller porque también me parece un poco difícil de tabular si nosotros no sé yo sé que tal vez va a ser muy difícil pero si contestan cinco mil personas ¿cómo se van a tabular todas diez mil preguntas abiertas? porque son dos preguntas abiertas y si son cinco mil personas son diez mil preguntas abiertas y ojalá contestaran diez mil personas ¿verdad? entonces también me parece un poco raro que el instrumento sea tan abierto aunque yo sé que ustedes tienen la modificación técnica y bueno eso es un comentario lo digo así porque también creo que cuando uno aplica un instrumento y de ahí uno tiene que orientarlo más o menos también hacia lo que uno quiere obtener y hacia el objetivo que uno quiere obtener por ejemplo en el tema de gestión ambiental estaba viendo que hablaban de educación ambiental bienestar animal reciclaje botaderos contaminación sólica planes de emergencia alcoolización aguas negras y en la otra parte que ustedes mencionaban de cuáles eran las principales debilidades viene por ejemplo plan regulador contaminación de ríos y quebradas reducción de vulnerabilidad ¿verdad? pero este por ejemplo en el tema de reducción de la vulnerabilidad se puede ver reflejado que la municipalidad no tiene un departamento que se encargue de riesgo ¿verdad? pero no se ve reflejado entonces eso es como vacíos que siento que tiene el instrumento y que tal vez se puede orientar a que las personas puedan dar una respuesta como que nos sirva más porque por ejemplo ahí no está cambio climático no está carbono neutralidad ¿verdad? algunos temas que tal vez pueden aportar que esas son dos de las que ya aportaron ¿verdad? que me parece muy importante cambio climático y carbono neutralidad en ambientes son muchísimos los que pueden los que se pueden ir integrando ahí este pero bueno básicamente esos dos tal vez la idea no sería como empezar como con un uno a uno porque sería complicado pero sí para aclarar con respecto al formulario bien normalmente sí es más complejo hacer una sistematización de información a partir de una consulta abierta pero la quisimos hacer así para que la gente diga lo que realmente le parezca lo que le parece como lo más sensible y lo más importante por lo general cuando se usan categorías uno lo que hace es un poco como inducirle respuestas y en este caso queríamos identificar realmente lo que la gente plantea en primer lugar y esta es una ventaja que tienen los grandes números al final las categorías empiezan a coincidir y las cosas terminan redondando obviamente cada persona lo plantea con palabras diferentes pero como ven los ejes que les presentamos son bastantes pero no son inmanejables entonces consideramos que nos permite tener un perfil a nivel de sondeo bastante ilustrativo que luego contrastamos con datos que están en proceso de identificación y actualización para tener el mejor diagnóstico posible de la realidad social no agotan las actividades tampoco es que el plan de desarrollo cantonal se va a limitar a recoger la demanda digamos expresada por este medio vienen los talleres donde se va a complementar el ejercicio viene también el aporte técnico viene el proceso de entrevista con los representantes de diferentes sectores e instituciones y si pues la idea es tener como una aproximación desde diferentes frentes para contar tanto con la información estadística como con el refrescamiento que aporta el discurso ciudadano la gente ha respondido bastante bien y por lo general si tal vez no tengamos la definición de proyecto a nivel técnico que tendría que ser un ingeniero o un administrador pero se entiende que se trata de líneas de intervención para incidir sobre esa necesidad que detectar no hemos encontrado yo personalmente fui la que procesé la información de los sondeos realizados y me parece más bien que la información que salió ahí se los decía ahora temprano supera con mucho cosas que se me hubieran podido ocurrir a mí misma así que poquito de reconocimiento a la ciudadanía y valoramos sus esfuerzos gracias por el aporte solo es un aporte donde dice patologías sociales y enfermedades dentro de las necesidades que están viendo a la ciudadanía me llama la atención porque bueno uso del tiempo libre adicciones las adicciones están totalmente relacionadas con el uso del tiempo libre con las condiciones de riesgo y dentro de las condiciones de riesgo están las que están alrededor desde el viaje a lo que se trabaja es el desarrollo humano y la parte del generar habilidades para la vida en este caso sería con personas menores de edad porque es nuestro fuerte porque estamos en un área de prevención que hay que llegar antes entonces por ejemplo la instrucción social la inseguridad la contaminación y la atención son generantes de estrés para las personas como dice usted la población es la que sabe qué es lo que necesita y están como muy acordes pero sí me parece que hay que poner como un punto más de desarrollo humano son dos cosas primero cómo se va a filtrar la información digamos porque no todo lo que diga la ciudadanía es técnicamente viable entonces hay algunos planes cantonales que por ejemplo la gente pide una farmacia pide un cadero automático entonces a mí me preocupa que esas cosas que han dado según plan porque resulta que no son viables técnicamente y yo como ciudadana plantea tener un cadero automático y si no me lo cumplen entonces las instituciones no sirven ¿verdad? entonces a mí me preocupa ese detalle entonces cómo se va a filtrar eso técnicamente ¿verdad? para que los ciudadanos tampoco no queden con un sin sabor porque resulta que sí nuestras necesidades porque hay una percepción ¿verdad? de la ciudadanía y la otra es con respecto a lo que la ciudadanía cree que no necesita porque resulta que hay planes cantonales en donde por ejemplo el tema de niñez y adolescencia no se ve como un problema pero el tema del maltrato infantil no se ve como un problema que existe entonces no sé cuál va a ser la información que se va a cruzar digamos tal vez de los diagnósticos de las instituciones ¿verdad? porque hay una visualización desde las instituciones técnicamente ¿verdad? con los diagnósticos que se hacen a nivel de las instituciones que mucha ciudadanía tal vez no la conoce y que no lo percibe ¿verdad? entonces el tema de violencia también ¿verdad? o sea esas son problemáticas que se dan actualmente y que no se están visualizando entonces ¿cómo lo van a abordar? dentro del campo sí la idea es hacer digamos este ejercicio como el diálogo entre la percepción ciudadana y los aportes de los diferentes actores institucionales ¿verdad? y desde la sociedad organizada y el equipo técnico para eso nosotros hacemos también una revisión de cuáles son los mandatos institucionales ¿verdad? cuáles son las líneas de implementación de políticas públicas que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo local ¿verdad? y obviamente pues se hace un ejercicio de priorización de priorización en términos de lo urgente y lo estratégico para incluir en el plan de desarrollo cantonal justamente hacemos esta consulta ciudadana previa para no imponer líneas de desarrollo a priori ¿verdad? sino que sean fruto de este ejercicio de realimentación entre lo ciudadano y lo técnico hay una voluntad expresa de aprender de los errores del pasado en estos tipos de planificaciones participativas donde se incluía como la carta al niño un montón de cosas que no deben de ser importantes para las personas pero que no corresponden a un plan de desarrollo cantonal con visión de largo plazo pues lo que se hace es un proceso transparente de ir identificando bueno de ir notificando cuáles son los ejercicios que se realizan cuáles son los resultados obtenidos y para qué se utiliza esa información se está dejando en claro que estos sondeos y estos ejercicios de consulta no son digamos el material que va a quedar plasmado en el plan sino que va a ser fruto de un proceso de análisis técnico y de discusión en otros espacios participativos y de ahí con el acompañamiento técnico para facilitar la priorización es que se va a establecer lo que queda incluido y lo que no definitivamente no queremos uno de esos planes primero con un montón de acciones que no son estratégicas y que en cuestión de tres veces ya cambió la necesidad tampoco queremos acciones que no sean realizables tampoco podemos incluir acciones que no son pertinentes porque están más allá del alcance de nuestras capacidades como el liderazgo del gobierno local y la articulación con la institucionalidad difícilmente vamos a poder incidir por ejemplo en la trata de personas o en el narcotráfico a nivel global pero se trataría de hacer ejercicio que nos permita una planificación inteligente y una planificación viable que es lo que les comentaba al principio a mí me gustaría hacer una observación desde el punto de vista bueno yo estoy con lo que es desarrollo comunal las asociaciones de desarrollo y por ende muy de cerca con lo que es la ciudadanía y si me preocupa por ejemplo porque me ha tocado hablar con grupos de ciudadanos en distintas organizaciones comunales donde tienen una total ignorancia de lo que la municipalidad está haciendo también me parece que la municipalidad debería tener una mayor comunicación con los ciudadanos para que en realidad la ciudadanía sepa que están haciendo porque en distintos ámbitos yo que he estado metida por ejemplo con la comisión de ambientales y de cerca de la MUNI en asuntos de ambientales la ciudadanía ignora un montón de cosas que se desarrollan inclusive hay ciudadanos que hasta ignoraban que hay una gestora ambiental en la municipalidad creen que y aparte de eso otros que ignoran el hecho de que creen que si existe la gestora ambiental tiene un departamento como de 50 personas con ella que le ayudan a ir a todo el cantón y no es cierto o sea entonces desde la perspectiva ciudadana a veces esa ignorancia puede dar una mala respuesta cuando ustedes hagan una consulta una respuesta que no es del todo real verdad entonces si me gustaría tal vez desde la unión cantonal pues colaborar con ustedes en el sentido de un acercamiento más hacia la ciudadanía porque si es muy importante que las respuestas para poder sacar un buen diagnóstico sean reales porque si la gente ignora no te va a dar una respuesta real o sea nada más la necesidad que esa persona en sí tiene y si es una persona con discapacidad te va a hablar de la accesibilidad de que las aceras no están en buenas condiciones pero si es una persona que no tiene ningún problema de discapacidad posiblemente te va a hablar de lo que señalamiento y otro tipo de cosas entonces sí me parece muy importante tener un poquito de cuidado con eso verdad y pues aquí estamos para servirles para que en realidad se salga a un plan de desarrollo cantonal efectivo que en realidad sirva para hacer un cambio en Tibaza sí estoy completamente de acuerdo con usted y esa es la idea que podamos tener todos los insumos como les decía para hacer luego el ejercicio digamos de realimentación con la parte técnica documental y los aportes institucionales pero esa es totalmente la intencionalidad gracias hay dos temas con base en lo que he visto y que voy a confirmar lo que ya sabemos es que el tema más importante para los ciudadanos es la inseguridad y los dos tipos la inseguridad vial y la inseguridad social llamémosle esta foto ¿qué pasa con la inseguridad vial? ya lo intentamos marcamos de amarillo porque es la única forma de sacar los vehículos no existe otra pero el comercio se ve afectado ya vimos varios canantes ya vimos lo que le pasó a Santana a lo que le está pasando a Quepos y a varios cantones con los parquímetros entonces es lo ideal en cualquier ciudad del mundo es lo correcto que eso es lo difícil es que es un problema cultural es lo correcto en una ciudad como la nuestra hay que usar parquímetros pero entonces el comercio se ve afectado porque la gente prefiere que le ganan un parte de 8 mil pesos a pagar los 700 colones a un parquímetro entonces eso es un problema que lo vivimos nosotros con la sectorización y el cabello exclusivo de buses que se benefició la gran mayoría de las personas que ya en los buses sin embargo ya ustedes vieron todo lo que sucedió bueno un año después nos dieron la razón pero si se afecta el comercio a la mala costumbre de que todo el mundo quiere tener el carro enfrente de su comercio porque ni siquiera son los clientes son los dueños entonces ahí se crea una percepción de que estamos quebrando los negocios entonces que dicen las opiniones están quebrando los negocios el desempleo y empiezan a generarse una nebulosa que no es real ¿por qué no es real? porque los datos científicos y técnicos demostramos lo contrario cada vez hay más empresas en el cantón de Tibás no desminuyen es que cada vez tenemos más empresas pero la percepción es que estamos quebrando el comercio ¿qué pasa con la inseguridad social? llamemos de esta forma es percepción cuando yo escuché a doña Janina Albertio en 2008 cuando habló de la percepción y fue duramente criticada bueno ahora lo estamos viviendo y le damos también la razón ¿por qué? porque dice Tibás es un cantón inseguro pero resulta que si usted revisa los índices científicos y técnicos de la IJ de la fuerza pública o sea de todas las autoridades competentes fuimos el tercer cantón de la provincia de San José donde más disminuyeron los delitos de todos todos se disminuyeron sin embargo la gente sigue opinando que somos una ciudad insegura y es una bola de nieve que se va generando generando como una mala noticia es que en Cantón de Tibás no se puede caminar y miren y hemos demostrado con la apropiación de los parques que es todo lo contrario porque ahora son cientos si no miles de personas que visitan nuestros parques porque están seguros pero sigue la gente opinando la percepción que somos una ciudad insegura ese poquito hubo un comentario de una persona que publicó lo siguiente me pasé a vivir hace dos meses al Cantón de Tibás y me llamó la atención que en el parque no había ningún policía que es que te hace muy seguro o que faltan policías mire usted vio el chorro comentario criticando a todo el mundo de la policía hicimos una fiesta de San Juan con 20 mil personas con dos policías cero incidentes pero ya son reiterativos pero ¿cómo manejar esa percepción? porque si vamos a establecer políticas y acciones con base en una percepción errónea no sustentada científicamente vamos mal vamos mal entonces ¿cómo tratar esto? ¿cómo manejar esa situación? entonces yo sé que es un tema de campaña y resulta claro 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 entonces hay que hacer una campaña insistiendo pero bueno la fuerza pública no es el alcalde y es lo que muchísima gente no entiende ¿verdad? yo no le puedo dar una orden a un policía pero si me preocupa que ese dato que es el principal de lo que he visto el día de hoy pues esté sesgado en ese sentido de que es lo que la gente opina ¿verdad? entonces y es una opinión no sustentada es sencillamente una cuestión cultural del costarricense en general del latino de replicar una noticia mala no sustentada científica ni técnicamente ¿verdad? Sí en un momento más hipocósito y luego ya no puedo no es de las de los intensos ahí en la parte de contaminación que digamos desde el punto de vista de salud pública de los problemas mayores que tenemos en el canto en ciertas partes del canto sobre el escenario 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8 donde las posibilidades económicas para la gente hacer una inversión en reparar tanques escépticos y también digamos la parte institucional en general un alcantarillado o sea un alcantarillado para todos es muy lejano y el problema es que están expuestos a materia de aplicar directamente ¿verdad? entonces desde el punto de vista de salud pública no sé si los compañeros de la IA están aquí convocados pero es un problema muy grave que tenemos en el cantón sobre todo en esos dos sectores y es que no hay digamos una pequeñita parte de distritos todo el distrito TN13 y todo el distrito de Simotinas y aquí en San Juan hay una buena parte de asistmos que también tiene los problemas entonces entonces me gustaría pues señalar ese punto común desde el punto de esta de la IA y bueno definitivamente independientemente de que haya temas que la ciudadanía no mencione si son identificados a nivel de la lectura de cuáles son las necesidades para construir una agenda de desarrollo humano sostenible e integral se van a incorporar con la misma lógica a veces pasa esto que la gente dice yo percibo inseguridad y nosotros decimos bueno si hay problemas pero la situación no es tan grave o sea no es que yo no diría que es que las personas estén equivocadas yo diría que tal vez si hay una necesidad de conceptualizar diferente la situación y el problema porque por ejemplo hay mucha atribución errónea de quién es el responsable de resolver esto dentro de esas atribuciones erróneas casi nunca nos ubicamos a nosotros mismos como los responsables de resolver por ejemplo problemas de movilidad urbana o problemas de contaminación zónica u otros no solamente se trata de identificar necesidades se trata de pensar en soluciones y para pensar en soluciones hay que identificar si esta es la necesidad cuál es la causa o cuál es el punto donde yo debiera intervenir para modificar esta cadena de resultados que me lleva a esta situación por ejemplo con el tema de estas cuestiones de congestionamiento vial entonces decimos bueno es que el problema y pensamos que son los clientes los que se parquean y resulta que no que son los dueños de los negocios ok hay que saber ese tipo de detalle ponerlo en la mesa de discusión para poder pensar en respuestas asertivas porque si seguimos pensando que los problemas responden a ese primer nivel de atribución sin hacer este ejercicio digamos de validación pues vamos a construir soluciones poco asertivas la idea de este proceso es tener esta ida y vuelta que nos permita ser lo más asertivos posible sabiendo pues como decía el compañero también temprano que a lo mejor nos equivocamos pero vamos a tratar de capitalizar conocimientos lo suficientemente rápido para poder rectificar a tiempo y contribuir en lo mejor que podamos a la agenda de desarrollo cantonal y como ya nos ha dado las orejas con el tiempo entonces quisiera preguntar si alguien tiene algún tema de agenda de desarrollo concreto que quisiera agregar a los que hemos conversado igual vamos a después a contactar para ampliar un poquito de información y tal vez complementar con los que no están hoy ¿verdad? pero básicamente eso es lo que quisiéramos si alguien tiene algo que agregar sobre ese aspecto y si no entonces ya se vuelve el micrófono y me porto bien ¿sí? ok no sé si lo mío específicamente es con la agenda de desarrollo sino que yo ahora le decía al que por respecto digamos a la oferta institucional me indica que se van a ir a hacer consultas directamente a las instituciones ¿verdad? entonces yo consideraría que sí sería importante ampliar las variables que estaban en esa primera consulta donde se hablaba de la institución del programa proyecto o actividad hablaba de la descripción del programa y si cuenta o no con recursos ¿verdad? así sería importante y si coincido con Ingrid que podría aprovecharse para ampliar ¿verdad? más la consulta conocer bueno cuál es incluso el área de trabajo la población que atiende la digamos la cobertura si es una cobertura distrital cantonal regional nacional los contactos ¿verdad? la persona bueno y la directora o el encargado específicamente del programa como para ir alimentando incluso un mapeo institucional que se podría pensar en socializarlo y que sea como de uso incluso de las instituciones que estamos acá pero ya que se va a ir se va a hacer el esfuerzo es importante alimentarlo yo cuando juntaba la presentación incluso incluí una variable que era como el área de trabajo bueno el tema de desarrollo social y es como por ejemplo niñez coadolescencia primera infancia población adulta mayor como para ir identificando porque ahora hablamos doña si le yo que el tema del ministerio de salud claro ella ve ahí y hace falta un montón de programas pero analizando reflexionando es que muchos de esos programas están en el eje de ambiental o de infraestructura que en desarrollo social pues es menor digamos la intervención de ellos ¿verdad? entonces si como como aprovechar como toda la información y posteriormente ya irlo no dando un cuadro sin óptico o o de una manera como diferente como por categoría pero si consideraría que se podría alimentar ¿verdad? esa ese mapeo igual hay ya una disposición que teníamos que habíamos hecho que de hecho hay que actualizar lo mundial que estamos haciendo nosotros y que si sería importante hacer como una lectura ¿verdad? de bueno cuál es la oferta institucional cuál es la oferta a nivel de asociaciones de desarrollo por ejemplo comités tutelares organizaciones infantos juveniles organizaciones no sé de abordaje adulto mayor ONGs que existan universidades porque uno pensaría que solamente el sector institucional puede ofrecer servicios y resulta que se da cuenta de un montón de organizaciones ¿verdad? que bueno en algún momento no sé si existen todavía pero estaba FEDE Bútbol ¿verdad? que estaba haciendo un montón de abordajes y estaba un montón de ONGs entonces sería importante analizarlo y eso también otra no sé señalamiento es ese plan regulador y ese de pronto sí sería importante ubicar el enfoque también de derechos perdón el enfoque de verlo desde la perspectiva también de los niños ¿verdad? que a veces hacemos un análisis y de los adolescentes desde el adulto ¿verdad? en este cantón pues hay una particularidad la pirámide poblacional está invertida en algunos distritos en algunos distritos tenemos población adulto mayor en su mayoría ¿verdad? y en los Recomodión 13 la mayor presencia de población son niños y adolescentes entonces sería importante pues tomar en consideración cómo lo perciben los niños cómo lo perciben los adolescentes cómo lo perciben los adultos mayores ¿verdad? y cómo lo perciben pues las personas que están dentro de un mercado laboral ¿verdad? entonces sí sería como la recomendación bueno muchas gracias estamos ya finalizando entonces me ha tocado la tarea de hacer un resumen de todo lo que ha sido la sesión dijimos que el CCCI y la plenaria que aquí está representada ojalá podamos atenderlo a todas las instituciones que van a participar de este proceso vienen a ver resúmenes a hacer una análisis grupal de un proceso que se detalla en mi campo entonces aquí vamos a escuchar muchas opiniones muy valiosas pero hoy quisimos demostrar cómo vamos a trabajar de aquí a allá hicimos en ese plazo que era muy corto un ejercicio para demostrar cuál es la dinámica que se quiere desarrollar con este plan de trabajo que ya está terminado el plan de trabajo va a incluir consultas ciudadanas tomando todos los aportes que ustedes han hecho pero con una metodología más orientada a lo que queremos investigar con instrumentos obviamente más extensos porque lo que hicimos aquí fue una consulta breve un acercamiento como decir un poco de opiniones esto no es un estudio de fondo no es el análisis que queremos hacer porque estaríamos casi que diciendo que esto está mal desde ya pero quisimos demostrar que hacer una consulta rápida también nos muestra que la gente tiene una percepción de algo que está bien y algo que está mal y esto no necesariamente siempre va a ser lo que tengamos que atender porque para eso entonces agregamos una capa más que es analizar los índices los indicadores ese contraste entre la visión que tiene el ciudadano lo que hacen los instrumentos de medición o las métricas científicas que estudian esa población más un tercer elemento que es la percepción de la institucionalidad que es lo que está aquí representada y ese ciclo donde se van a generar todas esas visiones conjuntas y desarrollo a lo que vamos a llamar plan de desarrollo canonal el instrumento se los vamos a dejar la dirección de ustedes la tienen en este panfleto donde dice transparencia ahí está el instrumento están todas las actas están las reuniones hay una serie todos los aportes que hoy hicieron van a estar ahí pero el proceso apenas empieza como decía tanto doña Ingrid como Francis porque me dice que no le diga doña esto es muy difícil ya usted lo demostró Francis su trabajo fue el más detallado se fue institución por institución trató de buscar la información pero aquí mismo se dio cuenta que eso no era suficiente y usted está terminando diciendo que lo que hizo así con todo ese esfuerzo es completamente insuficiente entonces el proceso constructivo no es un proceso acabado vamos a equivocarnos pero rápidamente tomar ese conocimiento para regenerar una mejor forma de hacerlo y así avanzar bueno el resumen es que tenemos un plan de trabajo termina el 19 de diciembre arrancó ya inclusive elaborar el plan de trabajo es parte de este proceso estamos coordinando las agendas para que entonces en cada una de las revisiones que hagamos con el CSCI tengamos presentación de productos ustedes lo van a ver en el plan se van a analizar aquí vamos a ir paso a paso explorando todo lo que es el desarrollo del plan de desarrollo cantonal en cada una de esas etapas vamos a revisar la plenaria con un estudio previo antes de llegar a la plenaria vamos a recibir los aportes para continuar con la siguiente y la siguiente etapa hasta terminar el 19 de diciembre con el plan de desarrollo cantonal esto no es un trabajo sórdido ni aislado ni purista es participativo comunitario y creativo entonces a partir de ahí el proceso es muy llamar a todos a ser parte del campo las fechas estuvimos hablando con la cámara hemos estado explorando la idea de seguir trabajando aquí es una consulta que les queremos hacer al penario están de acuerdo que sigamos haciendo las reuniones aquí bueno si las seguimos haciendo aquí ya empezamos a trabajar con los señores de la cámara y nos dieron fechas diferentes que tenemos propuestas pero este es precisamente el proceso de mejora ellos nos dicen que los viernes es mejor que cualquier otro día porque los viernes por la mañana están libres la mayoría de las fechas están libres la pregunta es ¿están de acuerdo y lo vamos a votar en que las reuniones sean el viernes 13 de septiembre el viernes 11 de octubre el viernes 29 de noviembre y el viernes 20 de diciembre de 9 a mediodía ¿están de acuerdo? hazle la mano por favor el viernes 20 ok ¿todo están de acuerdo? 20 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 21 21 22 22 23 23 24 24 25 21 22 23 24 24 24 25 25 26 27 27 27 28 28 28 29 En ese mismo orden hay una observación, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero entiendo que la mayoría puede ser fechas, entonces de momento quedamos con estas fechas. El siguiente punto para que tomemos acuerdos finales de esta sesión es hablar un poquito de las actas. Las actas pueden ser tan complejas como que don Alfonso en este momento intervivo y digo que él, el 3 y su equipo no pueden venir. O pueden ser menos extensas, más concretas, focalizando un poco los resultados que queremos documentar. Para eso le vamos a pedir a doña Kei que nos haga un aporte, porque ella ha estado trabajando con muchos de los CCCI a nivel nacional. Y entonces quisiéramos que nos hiciera alguna propuesta para que tomen una decisión en pleno. Bueno, nada más como para aclarar, el Consejo Cartonal de Coordinación Institucional es un órgano colegiado. Entonces, como órgano colegiado, lo que aplica es que aquí se efectúen actas. Entonces, tomando en cuenta que estamos en 2019, la mayoría de los CCCI las realizan de manera digital. Y en algunos casos solo se imprime una, que es la que se aprueba al final de la siguiente sesión, y es la que la municipalidad tiene de archivo por el tema ambiental. Entonces, una manera es esa, tomar el acuerdo que sean digitales, porque en algunos CCCI se estuvieron manejando libros legales y todo el asunto. Entonces, yo hice igual a consulta legal para ver cómo se robaron los libros que tenía el CCCI de DIVAS anteriormente, como para acelerar este proceso, y que a partir de esta nueva etapa del CCCI de DIVAS, entonces se manejen de manera digital. Ese sería el primer acuerdo que sería importante considerarlo. Y que a nivel de las intervenciones, si el Consejo, así le parece, es que se den a nivel general. No lo vamos a hacer como el Consejo Municipal, donde el IMAS, digo tal cosa, el FANI, así, y este, para no hacerlas tan curiosas. Porque la idea es buscar que sea más estratégico lo que se pueda consolidar en este documento, pero sí tiene que cumplirse con la formalidad del caso. Entonces, los dos acuerdos se vienen en ese sentido. Uno, que sean digitales, que se envíen para el tema de la revisión de los miembros del CCCI, y que las intervenciones, o lo que, el contenido del acta, sea más general y no tan específico de acuerdo a cada intervención de los miembros. Pero eso, los nosotros tenemos a votación. Entonces, vamos a someter a votación las dos propuestas del plan. Una es para hacer esto más ágil, que sean digitales, y la otra que se tenga un formato más expedito. En este, yo propondría al directorio que nosotros hagamos una propuesta para que ustedes la validen, a ver si están de acuerdo con la estructura del acta. Y una vez que ustedes estén de acuerdo, si fuera así, entonces seguimos usando ese formato. A ver, entonces, ¿quiénes votan porque sean digitales? Perfecto. ¿Quiénes votan porque las actas sean más expeditas, con una propuesta base para que analicen todos? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Cerramos y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo viernes 13 de septiembre. Le guardamos los tamales del 13 de septiembre a un arcozo. No, ojalá que puedan venir, vamos a hacerlo posible. Muchas gracias y buenos días. Gracias.